RMAFIA, 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 RMAF Quierones siempre activos para revolucionar el break y sin montarla de guapo feo a ti yo te dejaré. Nena muevan el culo al ritmo de tezo genial, tenemos blones de sabores pa' ponerla a viajar. Mientras yo rolo y prendo un traga el mejor sesora el tragado con tres amigas que ando con verde en verdad. Si crees que te me tiras vengo a te a comprobar y quiero un baile privado pero que sea de brutal. Ando con combo en la L siempre, ando que rula y porque todo se puso bueno para hacerla excitar. Somos mafios no le copiamos a la ley, porque somos mafios no le copiamos a la ley, si sabes que tu eres mafia no andes con la ley, porque somos tigres no bregamos con la ley. En los puro traqueteo y en el traqueteo al culeteo somos mafios no le copiamos a la ley, donde sea dicen ma y siempre rula y como 0-6. De muchos cantantes aquí yo soy el pay Como todo un rastán tiro rumo Como un jamaquino vestido de rojo Combinado con los ojos chinos Enpristolao para todos lados Ando con poquito y si te topo en la calle Loco te dejo tirado Ahora en paso feca que aquí ya va llegando el papa Le meto pepa y por eso todo me respeta Quiero una guarra que con mi ganta Mueva su tapa si queremos Ni primero de mi combi completa Somos mafios no le confiamos a la ley Porque somos mafios no le confiamos a la ley Si sabes que tu eres mafios no andes con la ley Porque somos tigres y no bregamos con la ley Somos mafios no le confiamos a la ley Porque somos mafios no le confiamos a la ley Si sabes que tu eres mafios no andes con la ley Porque somos tigres y no bregamos con la ley En verdad